Bueno, pues continuamos hablando de política. La diputada federal Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional. Yulma, qué gusto tenerte. Al contrario, Arnoldo, me da mucho gusto visitarte de nuevo y veo que tienes casa llena. Ya te vemos menos seguido. Sí, 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 bueno, muchos debates. Así es, hay muchos temas y el león más, ¿no? Así es, ahorita vamos a platicar de eso con los regidores que vienen. Pero los temas nacionales, pues no sé si escuchaste a Castañeda ahorita que estamos allá esperando. El tema del sistema nacional anticorrupción, que muchos pensamos que no avanza, que los partidos lo detienen, entre otros el PRI, y que como que no están leyendo lo que la gente quiere. Mira, me parece que el PRI ha estado comprometido con los temas de transparencia y anticorrupción. Habrá que destacar que hemos recogido la inquietud ciudadana. No solamente el PRI, habrá que reconocer que todos los partidos lo traen en su agenda, pero prioritariamente el PRI como la principal fuerza política en la Cámara de Diputados la trajo desde un inicio. Tan es así que en el periodo que casi acaba de terminar salió la Ley Federal de Transparencia, que busca en el ámbito federal transparentar la actividad gubernamental y acercando y sobre todo socializando el derecho que tienen todas las personas de conocer la información que es de todos, es decir, la información que es pública. Ya le tocará o le debió de haber tocado ya a todos los estados su ley. Aquí se atrasaron. Aquí se atrasaron y aquí entonces el PAN no tiene pretexto, ¿no? Donde tiene mayoría no hay un compromiso real. Habrá que recordar también que la ley que tenía Guanajuato era una ley que en lugar de generar transparencia generaba opacidad de las peores calificadas a la hora de hacer el análisis de las 32 leyes estatales. Qué bueno que ya se puso al corriente, pero esto da cuenta que donde Acción Nacional gobierna no hay un compromiso real y hay antecedentes inmediatos que podemos describir. A nivel nacional, y no es un asunto de echarse la bolita que porque unos gobiernan en un lado y a nivel federal gobierna a otros, me parece que es un tema que tiene que salir con los mayores consensos posibles. Entonces, el PRI no ha utilizado su mayoría simplemente por imponerse. Prácticamente la mayoría de los acuerdos han salido de consenso y no debe ser la excepción en el tema de transparencia. Hay no posturas encontradas, pero sí hay posturas distintas que tienen que encontrar un canal de donde se puedan unir, pero me parece que ningún partido, y en el caso del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara, es ajeno al interés que tiene la ciudadanía en que la transparencia y el combate a la corrupción sean efectivos a través de mecanismos, de leyes, en este caso de normas jurídicas, a través de un sistema nacional que venga a combatir un problema que está latente en todos los niveles de gobierno, que ha trastocado todas las esferas, inclusive políticas y partidistas. Ningún partido ha sido ajeno a estar tocado por este flagelo, ni tampoco ningún gobierno. Y en este compromiso tenemos que ir todos. ¿Tienes mayoría en el Congreso Federal, con el verde? En la Cámara, es correcto. En la Cámara. Y ahorita está en el Senado, ahorita está en el Senado, pero nada más que también en el Grupo de Acción Nacional hay distintas posturas, ¿eh? Y en este tema y en muchos otros, que ha obstaculizado luego que salgan algunas cosas. Eso no lo dicen ellos, ¿eh? Hay grupos entre ellos que se disputan el poder interno y el poder de su partido. Y la candidatura presidencial. Y que tienen reflejos en los acuerdos. En esos temas ya no nos le corresponde al PRI, que los arreglen ellos para que salgan otros. No, pero no sientes que van en la cazuela todos los partidos políticos, que la gente en general está diciendo, a ver, no están funcionando las cámaras, no nos están dando lo que hemos pedido tanto, ¿no? Y que nadie distingue si se opone al PAN o se opone al PRI, sino que como cámaras en su conjunto. O sea, el desprestigio viene para todos, ¿no? Y bueno, y es el reto. Es el reto de dignificar la actividad parlamentaria. Yo quiero decirte que en este periodo que acabamos de terminar, ha sido un periodo sumamente productivo, donde salieron reformas importantes como en los temas de transparencia, el tema de justicia, hubo la miscelánea penal que no se ha socializado mucho, fíjate, y la verdad es que tiene un impacto importante. Los temas de protección de los derechos de la mujer, el tema educativo, hemos seguido trabajando muchos temas en la parte educativa, de inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo, reformas al calendario escolar, y todavía muchas otras que se dieron en los temas de salud. Entonces, ha sido un periodo bastante productivo en lo parlamentario. Estos temas que seguramente, yo creo que aquí lo que también están cuidando nuestros coordinadores es que no haya una combinación de lo electoral que se está viviendo en gran parte del país con los temas de transparencia y combate a la corrupción. Se faltan tres semanas para las elecciones. Entonces, pero yo creo que, yo no dudo que todos los partidos estén comprometidos en el tema y en el caso del Partido Revolucionario Institucional habrá de asumir una posición en el caso de la Cámara de mayoría responsable y que va a privilegiar el acuerdo como lo ha privilegiado los consensos en los demás temas. Y este no va a ser la excepción, nada más que temas tan importantes tampoco tienen que salir sobre las rodillas. Entonces, tendrá que dotarse de un marco jurídico que realmente sea eficiente y eficaz a la hora de aplicarse. Tenemos que ver a corruptos en la cárcel. Y se garantice honestidad, transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos. Ya lo hemos dicho en otras veces, no basta con la voluntad propia del servidor público de querer hacer bien las cosas. Entonces, tiene que estar en la ley efectivamente, pero tiene que estar en la ley de una manera que se pueda aplicar. Ahorita tenemos una serie o infinidad de leyes a nivel estatal y federal en el tema de fiscalización, en el tema de responsabilidades y que a pesar de ello se sigue dando vicios en el tema del uso de los recursos públicos. Es decir, algo no está funcionando. Y no es un asunto nada más de leyes. No hay un corrupto en la cárcel y hay escándalos todos los días. Es correcto. A pesar de que, y si lo quieres aterrizar más a lo municipio, a lo más terrenal. Digo, aquí ustedes demandaron oliva y oliva no está en la cárcel. No pasó nada, efectivamente. El PAN dijo pestes de Bárbara Botello y ni siquiera han enderezado un solo juicio contra ella. Entonces, ¿qué está pasando? Y ley hay, ¿eh? Ley hay que creo que se puede aplicar. Pero algo en este sistema tan amplio de fiscalización, algo no está funcionando. Y no está funcionando tan es así que los funcionarios públicos no le están temiendo a la ley. Entonces, es necesario una ley moderna que se adecua a las circunstancias de México y que combata un flagelo, insisto, bastante lamentable. ¿En periodo extraordinario, Irma, o se irá al siguiente periodo? No, por supuesto que no. Va a haber periodo extraordinario y ya lo anunció desde el que se cerró el periodo. Nuestro coordinador de Sacamacho anunció que habrá un periodo extraordinario. Pero tampoco creo que se tiene que contaminar una cosa con la otra. Un asunto es lo electoral y desafortunadamente luego en el escenario del Parlamento mexicano donde es caja de resonancia de lo que sucede en el país, también es caja de resonancia de lo electoral. Entonces, no tiene que venir una cosa con otra. Y también un tema tan importante, creo que tiene que darse su tiempo para… creo que tenemos plazos fatales, por supuesto, que tendrán que cumplirse, pero tampoco por ello se tiene que hacer sobre las rodillas. Tiene que ser un tema que creo que vale la pena que salga mayormente consensuado. Y si así como lo han dicho todos los grupos parlamentarios, como el nuestro, que está en nuestra agenda y es nuestra prioridad, me parece que tiene que haber la voluntad de todos y alcanzar los acuerdos máximos posibles con el propósito de que tengamos un andamiaje legal que le dé sustento al Sistema Nacional de Corrupción, que ha sido una exigencia, insisto, ciudadana y que en el caso del Partido Revolucionario Institucional ha estado en la agenda desde el primer periodo de sesiones. En otros temas, los temas de género, donde también ha sido una activista tú, Yulma, veía el otro día tu artículo donde hablabas del tema de la Universidad de Guanajuato. Es que sea falta más rigor para atender el caso de las quejas de acoso sexual. ¿Cómo estás viendo ahí las cosas? Y además ahora vemos casos en los municipios y por funcionarios públicos, pero quizás lo más preocupante es las formas de reaccionar. Nadie sabe cómo hacerle, los alcaldes se asustan, uno corrió a funcionarios, un regidor pidió licencia y ya regresó. Sí, fíjate que yo escribí particularmente, el tema de hostigamiento y acoso sexual es un tema más común de lo que parece. O de lo que queremos reconocer. O de lo que queremos reconocer. Que se da en todos los niveles, en todas las áreas. Y yo lo creo que particularmente en las universidades. Porque son espacios para la creación de conocimiento y para ser libres a quienes nos formamos ahí. Y resulta que se está... Y es donde queremos que cada vez vayan más mujeres. Es correcto. Porque había una discriminación en el hecho de que las mujeres no estaban a la par de los hombres con oportunidades para estudiar. Y entonces yo recordaba cuando en mi etapa de universidad, cuando siempre se llegaba un rumor que un maestro andaba con algún alumno, o que en cierta facultad, en una facultad, ya ahora le llaman departamentos, creo, la facultad, pasaba... las mujeres no queríamos pasar por ese patio porque sabíamos que los compañeros que estaban alrededor del mismo empezaban a los silbidos y los gritos y los piropos incómodos y hasta agresivos. O no faltaba que la compañera que porque había tomado de más había un abuso o un acoso. Y no faltaban los comentarios de este tipo, los sucesos de esta naturaleza. Que se veía como normal y la mujer es la que tenía que cuidarse. Es correcto. La mujer es la que tenía que cuidarse, no salir tan noche de la fiesta o no ir vestir a determinada manera porque entonces eso iba a provocar el acoso, el hostigamiento o hasta la violación. Entonces, este... y con el asunto que saltó en la Universidad de Guanajuato y que da cuenta pues la falta de protocolos de atención para las denuncias, pero también campañas de prevención y también con esto da cuenta de que en México es un asunto poco abordado, poco documentado porque me metí a investigar y no hay... hay poca investigación salvo al de algunas universidades donde han hecho encuestas y donde la mayoría de sus alumnas ha dicho que ha sido objeto de algún tipo de acoso, de hostigamiento. Y también pude sacar información de que por ejemplo en Estados Unidos es también una práctica lamentablemente muy común en los campus y donde el gobierno de Estados Unidos lo detectó perfecto y ha hecho una campaña de prevención del acoso y hostigamiento en en las universidades. En las más prestigiosas del mundo pasaba. Y entonces creo que el gobierno mexicano debe hacer lo mismo porque lo que decíamos es un problema que es más común de lo que pareciera y que las universidades que forman los mexicanos libres que necesitamos en nuestro país es donde tienen que implementarse los mecanismos, las denuncias, los protocolos. Ahí podría ocurrir el cambio cultural y no que reprodujeran los mismos de siempre. Es correcto. ¿Y por qué las universidades? Porque pues bueno, la educación básica y la educación media superior, finalmente la Secretaría de Educación Pública que tampoco está preparada y ya lo reconoció el Secretario de Educación Pública con el caso de abuso sexual de menores en escuelas donde no hay protocolos. Recuerda que aquí en Guanajuato también lo denunciamos. Además que aquí creamos la ley contra el acoso escolar donde va enlistado entre los tipos de acoso, por supuesto la violencia sexual contra menores, propuse que se agravara el delito de acoso sexual contra menores porque no era un delito grave, imagínate nada más cómo estábamos, no era un delito grave, pero la Secretaría de Educación ahí en este caso tiene una injerencia más directa. Para el caso de las universidades donde las 32 universidades autónomas en el país no se deben de escudar en autonomía para que haya una atención a un exhorto que venga por parte de una campaña que pueda venir desde el gobierno por parte de la propia Secretaría de Educación Pública o por parte de la Secretaría de Gobernación. Y no estamos hablando nada más de las autónomas sino también de las universidades privadas que hay casos en los cuales en su normatividad interna habla de que las alumnas no pueden invertir vestidas de alguna manera o tienen que ir vestidas de alguna manera para evitar. Entonces, ¿cómo le cargas la responsabilidad a la víctima cuando tienes que protegerla? O sea, el abandono de la autoridad del terreno de la seguridad, ¿no? Es correcto. Entonces, cuando hay casos como este, la tendencia más común que vemos es que hay una protección a la institución primero, cuidas la institución y luego pareciera que cuidas al agresor en lugar de proteger a la víctima. Entonces, voy a presentar un exhorto a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Gobernación con el propósito de que se haga una campaña a nivel nacional con el propósito de que las universidades puedan tener sus protocolos de atención, de denuncia y lógicamente el seguimiento de la misma hasta que culmine. En el caso de que exista el delito, entonces también ya la parte de investigación y de procuración de justicia actúe. Muy bien. Yulma, gracias. Los temas todavía quedan muchos, pero los seguiremos platicando, ¿no? Gracias. Buenas tardes. ¿Te parece? No te olvides de eso. Al contrario, aquí voy a estar. Un gusto tener aquí a Yulma Rocha. Le dije que iba a hacer un programa con entrevistas importantes. Esta es otra. Y nos falta la mesa con los regidores de León, regidores de la oposición, en un momento más.